Entrar al Centro Cultural Don Felipe Urrutia es conocer a quienes han dejado un legado en la ciudad de Estelí. Galería de murales, de personalidades bien destacadas en la cultura esteliana. Doña María, que era una fotógrafa tradicional aquí de la ciudad, de un señor que vende manzanillas, que todavía está aquí con nosotros. Tenemos al comandante Francisco Rivera Quintero del Zorro, al poeta revolucionario Leonel Rugama. Entre otros, pues, personalidades. Este lugar tiene cuatro áreas, como camerinos, un teatro con capacidad de 350 personas, donde llegarán artistas de todo el país. Un lobby para hacer exposiciones fotográficas, dos salones para conferencias, también se podrán realizar conciertos. Y todos cuentan con servicios higiénicos. Es una inversión bastante importante, prácticamente como un millón de dólares, casi 35 millones de Córdoba. Lo que se han invertido en un reconocimiento a la cultura esteliana y a la promoción que el gobierno del presidente Daniel de la Compañía Rosario viene haciendo en todo el país. Ya va a ser inaugurado a disposición de todo el pueblo de Estelí y de Nicaragua. Pues, vamos a tener presentaciones aquí del Teatro Nacional Rubén Darío. Tenemos un enlace permanente. De igual manera, la Fundación Encanto. Es una obra emblemática que es parte del desarrollo del Diamante de las Segovias. Y definitivamente será uno de los atractivos que identificará a los amantes de la cultura y turismo. Con imágenes de Francisco Arróliga, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.